¡No voy a enfocar el video! ¡No! ¡Fabi! ¡Oye! ¿Este es el celo de la maliega? ¿Este es el celo de Nanopé? ¡Préjate! ¡Ahí se queda con este! ¡Ahí viene, viene! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡Sin apaga la luz! ¡Sin apaga la luz! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡Fabihan! ¡Fabihan, no apaga la luz! ¡Yo quisiera andar así! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡No bullying! ¡No apaga la luz! ¡No apaga la luz! ¡Ah, tú lo estás pagando! ¡Malo! ¡No apaga la luz! ¡Malo! ¡Malo, malo! ¡Malo bullying! ¡Malo bullying! ¡Malo bullying! ¡Malo bullying! No apague la luz, 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 no hijo, no, para mí, oye, ya, vamos, ahí sí que la jodiste, vamos, ah, ahí sí que la jodiste, ah, papá, ya pasó, la murió, está botado mal, nananayoshi.